Tres sujetos, extremadamente peligrosos, han sido detenidos en la puerta del penal donde han pasado los últimos años, pagando por delitos que cometieron en el pasado y pretendían salir a las calles de El Salvador para reactivar a su banda de los 18. Según los registros de la Policía Nacional Civil, estos delincuentes estaban a cargo de realizar el cobro de la mal denominada renta, en los diferentes negocios, vendedores, camiones repartidores en la zona donde vivían y de esa manera financiar a su grupo delincuencial. Pero esas prácticas hoy en día en El Salvador ya no se dan, ni se darán, porque todos estos criminales pasarán el resto de sus días tras las rejas. La institución policial ha sido la encargada de informar al pueblo salvadoreño sobre la recaptura de estos delincuentes en sus redes sociales. Estos peligrosos delincuentes del barrio de los 18 pensaron que volverían a las calles a delinquir y atemorizar a los salvadoreños luego de cumplir una condena en el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, se trata de José David Quintanilla Solís, alias Pelos, Ernesto Alexander Araujo Soriano, alias Cachudo y de Santos Elías Hernández, alias Tamborín. Gracias a la lucha contra los grupos delincuenciales volverán tras las rejas por agrupaciones ilícitas. Seguimos firmes en el combate a la criminalidad. No permitiremos que estos delincuentes afecten el bolsillo de los salvadoreños honrados. El Salvador registra un hecho histórico en materia de seguridad al alcanzar lo equivalente a dos años sin homicidios. De hecho, así lo informó el presidente Nayib Bukele en redes sociales. En la publicación se lee, 730 días sin homicidios durante nuestro gobierno, el equivalente a dos años completos. Pasamos de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro del hemisferio occidental. Algo impensable cuando comenzamos. Gracias a Dios, puntualizó el mandatario. Y es que en poco tiempo El Salvador se ha convertido en uno de los más seguros de todo el mundo. Gracias a las medidas de seguridad del gobierno, ahora la población vive en tranquilidad y las encuestas lo confirman. Además, el país es un referente en seguridad en la región debido a las exitosas estrategias implementadas. El nuevo El Salvador ahora celebra alcanzar los 730 días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele. Gracias a la efectividad de las medidas como el régimen de excepción y el plan control territorial, las cuales han tenido un éxito sin precedentes en la transformación del país. La visión del presidente le ha devuelto la paz y la tranquilidad a los salvadoreños y ha permitido la captura de más de 82.000 pandilleros que mantenían atemorizada a la población. De los 730 días sin asesinatos, 617 se contabilizan durante el régimen de excepción, aprobado en marzo del 2022. En el pasado, el control del país estuvo en manos de las pandillas, quienes a diario asesinaban con lujo de barbarie a miles de salvadoreños honrados, ya que la inoperancia de los gobiernos de arena y el FMLN permitió que las estructuras se fortalecieran. Ahora, el panorama es completamente diferente y El Salvador se ha convertido en uno de los más seguros del mundo, según el Informe de Seguridad Global 2024 publicado recientemente. Así, el país pasó de ser la capital de los homicidios a ser el más seguro del hemisferio occidental en poco tiempo. Además, varias naciones buscan replicar el modelo de seguridad debido al éxito alcanzado. Para el analista Walter Araujo, la clave de este logro ha sido poner al centro la vida y el bienestar de los salvadoreños, tomando decisiones firmes que ningún otro gobierno se atrevió a hacer. El presidente Nayib Bukele se ha enfrentado a un grupo de terroristas que tenía prácticamente el control de todo el territorio y esta guerra ha sido ganada. Lo que debemos de valorar, de celebrar y de ponderar los salvadoreños, que privilegiados somos en contar con un país, con un gobierno que nos protege y que nos permite vivir en paz. Miles de salvadoreños, incluidos jóvenes, niños y adultos, probablemente no estarían con vida en este momento si el país continuara igual de inseguro que lo registrado en años anteriores al 2019. Eran gobiernos que decían trabajar para el pueblo, pero por debajo de la mesa negociaban sus vidas a cambio de votos. Ahora, por el contrario, el país ya suma 730 días sin que ningún salvadoreño sea víctima de la delincuencia. Es un dato, una estadística que no es fría, que lo que viene a representar es el respeto al ser humano, a la vida. Es un respeto a la integridad de la persona como el centro de la actividad del gobierno del presidente Bukele. Las medidas de seguridad implementadas han sido estratégicas para terminar de una vez por todas con los grupos terroristas que tanto daño le han hecho a la sociedad. Un plan de control territorial coherente que requiere de esfuerzo, de tenacidad y de visión y sobre todo de la inspiración y decisiones tomadas por el mandatario de la república. En un periodo de tiempo corto, El Salvador ha logrado lo impensable, transformarse con un giro de 180 grados. Lo de Harvard es más que un artículo, es un estudio sobre lo que está sucediendo en el país y decían y apuntaban ellos, de una ola roja, de una marea roja, a pasar a las olas azules de un país que era considerado el país más violento del mundo, a tener un país del surf, de la alegría, de la luz. Por ese logro alcanzado en menos de seis años, es que el país se ha convertido en un referente mundial. El concepto de impunidad, entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Imagínense nosotros, con 106 homicidios este año, y haber mantenido la tasa de impunidad que heredamos de los gobiernos de izquierdas y derechas, del 97%, quiere decir que de esos 106, yo solo tuviera ahorita a 3.3 personas detenidas por los 106 homicidios. Esa era la realidad de los gobiernos anteriores. Aquí es donde viene la importancia de entender el modelo Bukele en materia de seguridad, que va de la mano con la aplicación de la justicia. Porque Centroamérica en el 2019 tenía 95% de impunidad. Porque no tenemos que olvidarnos que la rentabilidad del crimen es la impunidad. Es lo mismo que el dinero. Usted siempre lo va a poner donde tenga una mayor rentabilidad. ¿Era rentable matar en este país? Sí o no. Claro que sí. Si de 100 oportunidades, yo tenía 97, que no me atrapaban, versus 3. A eso llamaban Estado de Derecho. A esa ineptitud galopante, era lo que muchos hipócritas llamaban Estado de Derecho. El 97% que recibimos, a un 35%. Quiere decir que se iba reduciendo la capacidad de salir librado, luego de quitarle la vida a un salvabredo. Al cierre del año pasado, y lo informamos en conferencia de prensa a principios de enero, la impunidad del homicidio es del 5% versus 95% que sometemos al responsable a la justicia.